La, 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 le, 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 le Guarachando y gozando con el pulso Villarreal Dice el Ignacio Pregúntale si quiere decirte lo que piensa Decirte la verdad Pregúntale razones de haberme traicionado Si siempre fui legal Si yo desde el principio le di mi amor sincero Le di lo más preciado, amor completo y toda mi verdad Cuando la vi a los ojos sintiendo que me hablaban Me embargo la amargura Sentir deslealtad Sentir que fui un iluso Creyendo la sincera Creyendo honestidad Aquí entre los amigos Que fuimos sin los ojos Confieso fui un idiota Confiando en tu amistad Me corre y le preguntes Es obvia la maldad De dos que traicionaron Y actuaron por detrás Y en las blancas y las negras Hilario Durán Díselo El Cuando la vi a sus ojos, sintiendo que me hablaba Me embargo la amargura, sentir desde alta Sentir que fui un iluso, creyendo la sincera Creyendo necesidad Aquí entre dos amigos que fuimos y no somos Confieso fui un idiota, confiando en tu amistad Mejor ni le preguntes, eso vía la maldad De dos que traicionaron y actuaron por detrás Aquí entre dos amigos que fuimos y no somos Confieso fui un idiota, confiando en tu amistad Pregúntate a ti mismo que es eso de amistad Pregúntale de frente, cuando te tocará Sentir que fui un iluso, ven dímelo de frente Dime la verdad Pregúntale de frente, si será Son razones, son cuestiones, son dudas que quedaron Y no se marchará Pregúntale de frente Pregúntale de frente, es obvia la maldad De regreso a Panamá, yo me voy pa' mi casa No quiero nada de nada Pregúntale de frente, pregúntale de frente